Sabemos también que tuvo una reunión con Traferri, ¿me podrías comentar qué temas se tocaron, de qué se habló? Cómo no, en la comisión directiva de la entidad, en el marco de las reuniones que tiene con referentes políticos de la región, tuvimos reunido con el senador Traferri hace un par de semanas, compartiendo un almuerzo en este caso, conversando sobre temas comunes a la actividad de la institución y a la actividad de su banca en el Senado de la provincia, comentando un poquito cómo viene el panorama político, social para los próximos meses, también el económico, abordando temas como el trabajo en la región, la inseguridad, las obras proyectadas, en fin, reuniones que tienen que ver básicamente con el intercambio de opiniones entre lo que es el sector privado y el sector público, en el cual nosotros siempre decimos que la interrelación entre ambos es muy importante, y obviamente siempre preservando, como es nuestro lema, la representación de los asociados en mejor trabajo, más seguridad y el desarrollo económico de la región. Por lo tanto, fue muy positivo el encuentro, también el senador nos contó un poquito el balance de su gestión, la aspiración que tiene para el próximo periodo, y nosotros también como Cámara le planteamos un poquito nuestras necesidades e inquietudes que tienen que ver con la representatividad gremial empresaria que llevamos adelante. Tocando el tema de las cosas que le hacen falta, ¿qué son las cosas esas que le plantearon al senador? Son muchos los temas que se abordaron en esta reunión, básicamente la necesidad de la región y en virtud de las empresas asociadas que nosotros tenemos, pasa por la necesidad de obras para la región, y allí se combino en una reunión en breve tiempo más con gente de la Universidad Nacional de Rosario, que está haciendo un trabajo sobre los caminos y acceso de la región, porque obviamente la cosecha va a seguir viviendo la zona, por aquí se exporta más del 60% del producto primario de la República Argentina, y bueno, es necesario que alguna vez se pueda concretar y trabajar formalmente en algo serio. No digo que no se haya hecho, pero la verdad que no hemos podido plasmarlo en la obra, y bueno, ante un cambio político que se avecina, o por lo menos ante una nueva administración que va a asumir, tenemos que estar preparados para la demanda de nuestro sector y de nuestra región a las nuevas autoridades que nos gobiernan a partir del 2016.